Y en Nanchital, Veracruz, después de un largo estudio por parte de la Instancia Municipal de la Mujer, el día de hoy se dieron a conocer los resultados de la posición del sexo femenino. Después de un estudio que se realizó en la ciudad de Nanchital, Veracruz, por parte de la Instancia Municipal de la Mujer, el día de hoy se dio a conocer el resultado de la encuesta aplicada a féminas estudiantes, trabajadoras y amas de casa, con el propósito de dar un diagnóstico sobre la condición y posición del género de las mujeres en esta ciudad, donde se arrojó un resultado de bajo nivel de educación, pues debido a la economía, muchos padres de familia prefieren dar estudio a sus hijos varones, ya que serán los que mantendrán a la familia en un futuro, seguido de la violencia física en el noviazgo y matrimonio. El motivo es exponer y presentarle a los actores sociales, a autoridades municipales y sociedad civil, la situación y condición de violencia que sufren las mujeres en nuestro municipio, en todas sus modalidades. Se realizaron 250 encuestas a amas de casa, estudiantes y demás, ellas reflejaron un nivel bajo de educación, las amas de casa, la mayoría a nivel primaria.